Claro que sí, este 14 de agosto estaré en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, con Tito el Bambino, Víctor Manuel y Teo Calderón. Así que no se lo pueden perder, invito a todo el público a que venga a divertirse en esta ciudad hermosa que es Arequipa, ¿no?